En el límite, ¿no? Ese corte de balón en el área, ¿eh? Corta Rigo, Osvaldo Vizcarrondo. Un centímetro más abajo y es penal, Jesús. Robó la pelota de Tomás Rincón. Va Rincón, deja ahora para Otero. Otero para Juan Piañor, penal. Penal para Venezuela, lo indica Enrique Cáceres. Indiscutible, penal clarísimo. Nadie en el seleccionado peruano va a protestar. Todos saben que fue penal. Juan Piañor en el mejor momento de Venezuela. Saca réditos de esa proyección. Y tiene una oportunidad inmejorable de Venezuela. El pase de Otero es muy bonito. Pase de Villar. Y la falta es de Carlos Ascues. De Ascues, una falta clarísima por detrás. Olvidándose del balón, lo cruza. Penal gigante, nada que reclamar. Tiro penal para Venezuela, el 32, Rómulo Otero. El número 10 de Venezuela. El jugador que milita en el fútbol chileno con el guachipato. Rómulo Otero, que al lado de Arquímedes Figuera, han sido los que han jalonado esa gran reacción de Venezuela. Bueno, Perú ha tenido tres oportunidades, al igual que Venezuela, pero ahora tiene penal la vino tinto. Atento, Pedro Gallese, que ha respondido hasta ahora en el partido cuando ha sido exigido. Listo para pegarle Rómulo Otero. 32 minutos de la primera mitad en el Estadio Nacional de Lima. Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 por la pantalla de Vinesport. Va Rómulo Otero, toma impulso Otero. Le pegó Otero, gol, adentro, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Venezuela! A los 33 minutos de tiro penal, Rómulo Otero marca el primero. Se pone a ganar Venezuela frente a Perú en el Estadio Nacional de Lima. 1 a 0. Y lo hace de penal Rómulo Otero. Merecido, justo. Tuvo temperamento y tuvo fútbol Venezuela para reaccionar y regresar en un partido en el que era completamente dominado. Perú tuvo 15 minutos y tres claras de gol. Las desperdició. Reaccionó Venezuela y en 15 minutos, en la cuarta que tuvo, la mandó a guardar y gana bien el partido en Lima. Ahí está la definición de Rómulo Otero para marcar el primero. Su primer tanto en esta eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018 para Otero. A los 15 le dije que Venezuela había superado la primera misión que tenía. Aguano. Así está la tabla. Ecuador 13 puntos. Uruguay que tiene que jugar mañana contra Brasil 9. Paraguay, Argentina 8. Brasil 7 que tiene que jugar mañana contra Uruguay. Ahí con 7 se quedan también Colombia y Chile. Oportunidad para Venezuela. Bayose Martínez corta bien el balón. Carlos Sembrano se está en la parte baja de la tabla. Aquí roba la pelota precisamente Arquímede Figuera. Figuera para Juan Pablo Añor. Juan Pioñor. La tabla en este momento con el resultado entre Venezuela 1-Perú 0. Tiro de esquina para Venezuela. En el Estadio Nacional de Lima. La próxima jornada Colombia, Ecuador, Uruguay, Perú. Argentina, Bolivia. Venezuela, Chile. Paraguay, Brasil. Tiro de esquina para Venezuela. Cobra Juan Pioñor. Pelota cerrada. El disparo del marco se metió. Balón adentro. Golazo. Gol de Viquel Villanueva. Gol de Venezuela. Anota Villanueva el segundo parla Vinotinto en el segundo tiempo. El minuto 12 con el cobro del tiro de esquina de Juan Pioñor. Apareció Villanueva para definir ante la puerta de Pedro Gallese. Y marca el segundo para Venezuela que le gana Perú en el Nacional de Lima 2-0. Anótele la mitad del gol al gesto técnico precioso de Juan Pioñor. Que con la zurda la acaricia y la pone en el único punto en el cual Miquel podía llegar con ventaja sobre el defensa peruano. Y Miquel de aire. Como viene, la prende metiéndole el borde interno. Nada que hacer para Gallese. Completamente dormido una vez más. Ascues. Se equivoca Perú. Muy pasivo en la marca. Esa zona mixta que tiene que hacer en el cobro de tiro de esquina. No Trurrillanos, este médio de 26 años, Arquimedes Figueira. Atação a Perú, pode reduzir o remate e marca. Marca o Perú. Paulo Guerrero. Finalización simples, práctica e eficaz de Guerrero. Remate fortísimo. Barorra a ser surpreendido. A não conseguir atravar desta feita o remate de Guerrero. Aqui revamos o lance. Não consegue aliviar o Vizca à ronda. Depois, Guerrero na sobra. Após um primeiro capseguimento do recentrado, Rui de Aix. Conseguir bater pela primeira vez. Barorra. Integrado no grupo B com Haiti, Equador e Brasil. Já a Venezuela está no grupo C com Jamaica, Uruguai e México. Depois teremos mais à frente o regresso desta fase de apuramento. Mas apenas no final do mês de Agosto, que será uma circunstância que a sétima jornada, numa altura em que o Perú marca. Marca através de Rui de Aix. Em cima do final da partida, Rui de Aix. A trazer, eu diria, justiça no marcador. O Perú esteve encostado às cordas. A perder por 2-0. E mesmo na ponta final da partida, aí está Rui de Aix. Após cruzamento de Edison Flores, de cabeça Rui de Aix. A conseguir bater Barorra. Lança resolvido pelos dois jogadores do Universitário. Lançados ao mesmo tempo por Ricardo Gareca. Em cima dos 70 minutos. Hães. Hães. Hães.